El maestro Carlos Rubio, desde Ciudad de México, con nosotros. Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Mayra, siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por participar, como siempre, y fíjense que OVNIs son atacados por el ejército israelí. Esto sucedió el pasado 24 de octubre, no hace mucho tiempo. Las alarmas de su sistema de defensa se encendieron. ¿Qué pasó, maestro? Bueno, Mayra, este es una serie de videos que empezaron a circular por internet. Y sí, efectivamente, al parecer, todo coincide con que estamos hablando de uno de los espacios aéreos mejor vigilados del planeta, que es propiamente Israel, y que está protegido por uno de los sistemas de defensa aérea más sofisticados del mundo, que es el conocido como el Domo de Hierro, el Iron Dome, que se creó hace algunos años ya con la intención de proteger a los ciudadanos israelíes de potenciales ataques por parte de Palestina. Y es toda una red muy compleja, Mayra, de misiles antiaéreos, de sensores que están ubicados por todos lados, de una serie de sirenas que inician, pues, en el momento en el que este sistema detecta una potencial amenaza. Y efectivamente, hace algunos días, aparentemente, sonarían estas alarmas, y ahí pueden ver ustedes en los videos, en la página de misteriosocultos.com, donde aparecen un par de luces extrañas, muy brillantes, que además se mueven de forma muy poco usual, yo diría incluso casi imposible para cualquier tipo de aeronave convencional, mucho menos un proyectil, y de repente, bueno, simplemente arrojan una enorme cantidad de luz y desaparecen. Entonces, supuestamente, lo que sucedió fue que estos objetos, de alguna manera, fueron detectados por el sistema de defensa israelí, y pues automáticamente se lanzaron los misiles, como suelen suceder en este tipo de circunstancias, pero en esta ocasión, pues, no le dieron al blanco en ningún momento. ¿A nada? Exactamente, a nada. O sea, ¿no tuvieron, no impactaron porque desaparecieron? Eso es lo que parece, Mayra, que estos objetos simplemente se desvanecieron, antes de que fueran impactados por los misiles israelíes, y que, bueno, hay que recordarle a nuestros amigos que esto no es un fenómeno ni nuevo, ni tampoco tan inusual, porque ya ha ocurrido en muchas ocasiones, Mayra. Exactamente. Desde, incluso el año pasado, en septiembre de 2019, hubo otro incidente también. Sí, en esta ocasión, bueno, muy cerca de ahí, en Israel, digo, perdón, muy cerca de Israel, en Irán, donde aparentemente otro de estos objetos sería perseguido por unos aviones caza, y que intentaron, pues, igualmente derribarlo, y, bueno, fue un incidente muy sonado porque aparentemente entraron en conflicto con esta aeronave que nosotros sabemos, pues, obedecen a una tecnología muy, muy, muy superior. Claro. También, hace unos años, igualmente en Irán, ocurrió lo mismo, en esta ocasión fueron dos jets, si no mal recuerdo, y en esa ocasión, desafortunadamente, uno de los pilotos iraníes perdió la vida, no se sabe con qué, igualmente intentaron dispararles, y obviamente, pues, no, no, nunca tienen éxito. Pero no vayamos tan lejos, Mayra, ustedes recordarán que justamente el año pasado, en noviembre del año pasado, Washington D.C. cerró el Capitolio, cerró la Casa Blanca, que de hecho el presidente Trump estaba ahí, tenía, en la Casa Blanca tenía ahí algunos compromisos, y cerraron estos espacios, aparentemente por la amenaza de un aeronario desconocida que fue captado en los radares, y se desplegó el sistema también de defensa antiaéreo en Washington, que es uno de los espacios aéreos también mejor vigilados del planeta, tanto en este caso en Israel como en Washington, está prohibido volar drones, y nada pasa por ahí sin que lo sepan los militares, y de pronto, bueno, se desalojó el Capitolio, la Casa Blanca, y a los trabajadores que estaban ahí los desalojaron, aparentemente la poca información que se filtró a la prensa es que incluso los metieron en búnkers, y bueno, estuvieron ahí un tiempo, ya después todo volvió a la normalidad, no hubo ningún tipo de, ¿cómo se llama esto?, de declaraciones oficiales, no hubo absolutamente nada, y simplemente pues se pasó de lado, pero bueno, en ese momento todos los medios de comunicación ahí en los Estados Unidos le dieron seguimiento y de repente ya nadie habló de eso, Mayra. Exacto, así como si les hubieran dicho, quédense calladitos, porque, miren, es que tenemos que considerar una cosa, cuando va a entrar un objeto a acercarse a un país, pues se lleva una trayectoria, y yo me imagino que los que resguardan o los ejércitos que cuidan, pues tienen que captarlo a tiempo antes de que llegue a acercarse demasiado, pero el hecho de que estos objetos se acercan tan rápido y desaparecen tan rápido, es, o sea, no alcanzan ellos ni a detectarlos y luego ni a impactarlos, entonces debe de ser algo así casi como camuflaje, ¿no?, como que están y no están, o tal vez ahí quedan, pero son invisibles a lo humano. Y no nada más eso, Mayra, creo que queda ya más que patente que nuestros sistemas de defensa son absolutamente incapaces de hacer algo contra esta tecnología, sea lo que sea, o venga de donde venga. Está la famosa, muy famosa batalla de Los Ángeles en el 42, si no me falla la memoria, donde también se intentó impactar un objeto discoidal con una cantidad impresionante de artillería y no lograron impactarla ni una sola vez. En el caso de Irán del pasado 7 de septiembre, como mencionas, aparentemente sucedió lo mismo. Estos objetos parece que no les hace absolutamente nada a nuestros sistemas de defensa. Y otra cosa es muy importante, Mayra, no podemos evitar, simplemente no podemos evitar que estén ahí. Hay muchísimos casos, tú lo sabes, aquí en tu programa se han presentado muchísimos casos en donde se han cerrado aeropuertos en Alemania, en los Estados Unidos, en China, y simplemente porque hay un objeto ahí que está entorpeciendo el tráfico aéreo y no se puede evitar que esté ahí. Que no son drones, evidentemente, en Francia también ya sucedió, porque está totalmente prohibido volar un drone cerca de un aeropuerto y en cualquier momento lo derriban. Entonces, no, estos objetos obedecen a una tecnología que está mucho más allá de nuestro entendimiento y de nuestra potencial defensa, Mayra. Exacto, exacto. Así que si nos quisieran hacer daño, yo creo que hace mucho lo hubieran hecho. Por algo están allí, se hacen presentes, pero no creo que nos quieran atacar. Bueno, amigos, ahí está Misterios Ocultos con Mayra Berenice, el maestro Carlos Rubio, con nosotros y con todos ustedes vía redes sociales y demás. Maestro, ¿dónde nos conectamos? Me encuentran en Facebook como Carlos Rubio, Mayra. Perfecto. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Misterios Ocultos. 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 Misterios Ocultos.